Shalom Uraha, Talmidim y Talmidot de la Torah y de Yeshua Hamashir. Estamos acá una vez más estudiando la Aliyah para el día sexto. Dándole gracias a nuestro creador, a Abinu Malkainu, por la oportunidad que nos da de poder alimentarnos diariamente. Con ese alimento espiritual que es su Torah y esperando que cada uno de nosotros, esperando que estos videos sirvan para que reflexionemos de verdad. Y entendamos que la verdad solamente se encuentra en nuestro creador, en su Torah y en su Hijo. Los seres humanos podemos tener muy buenas intenciones. Los seres humanos podremos haber construido grandes religiones. Pero una religión, un concepto humano, algo que no haya provenido directamente de nuestro creador, tarde que temprano, traerá consecuencias no favorables para nuestra alma. Tenemos que alimentarnos con ese alimento puro. Ese alimento que proviene de Él, de Él y solamente de Él, no pasándolo a través de la interpretación de los hombres. Por eso es tan importante depurarnos, por eso es tan importante cortar con toda aquella información que venga a nosotros, que nos distraiga, que nos aparte de llenarnos de una forma sencilla y humilde de sus enseñanzas. Porque solamente el Eterno tiene palabras de vida eterna, palabras que dan vida, que son espíritu. Y nos las entregó a través de su Torah en el monte Sinaí, por medio de Moshe, y a través de Yeshua Hamashi. ¿Quién es ese Cordero? Abacados, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Ayuda a las ovejas de tu Hijo, Yeshua, nosotros somos sus ovejas. Nosotros queremos ser tus ovejas, Yeshua, por favor, pastoreanos a buenos pastos. Por favor, cuídanos. Si tienes que darnos exhortación, si tienes que usar tu vara y tu callado, úsala. Pero no permitas que nos salgamos de tu redil. Porque tu redil son esos pastos de la bendita palabra del Eterno que nos dio a través de su Torah. Porque tu redil son las enseñanzas de la Torah. Que nuestro Creador sabe que necesitamos, porque nosotros necesitamos esas enseñanzas. Nuestro ser interior, nuestro espíritu necesita esas enseñanzas, nuestra alma, nuestro ser, nuestros sentidos. Para poder continuar en este peregrinar, amados, en la tierra. Sin que la tendencia natural de nuestra humanidad, de nuestro cuerpo físico, nos arrastre a una desconexión total con nuestro Creador. Este mundo está contaminado, amados, solamente en Él, en su Torah y en su Hijo. En Él, a través de su Torah y de su Hijo, podemos descontaminarnos de tantas enseñanzas humanas que hemos recibido en toda nuestra vida. Sexta aliyah de la parashah Tetzavec, que en el libro de Éxodo de Shemot, capítulo 29, del 38 al 46. Dice, y esto es lo que harás sobre el altar. Amados, ustedes saben que he venido compartiéndoles a ustedes y a mí la necesidad de construir un altar, un misbeach. Construir un altar en nuestro corazón y construir un altar en nuestras casas, en nuestros hogares. Construir un altar en nuestro lugar de trabajo. Construir un altar en el camino mientras que vamos en el bus. Construir un altar donde sea, pero es necesario que construyamos un altar. Un altar es un lugar donde venir a presentar un sacrificio de olor agradable delante del Eterno. Un altar es un lugar donde venir a encontrarnos con él. Y hoy nos encontramos con esos textos, esos Pesuquim de Torah que nos hablan precisamente de eso. Dice, y esto es lo que harás sobre el altar. ¿Qué es lo que debemos ahí? Sacrificarás en él diariamente. Amados, sacrificaremos en ese altar diariamente. Dos carneros de un año. Uno por la mañana y el otro por la tarde. Y con cada carnero ofrecerás la décima parte de una hefa, de semola mezclada, con un cuarto de jim de aceite, de aceitunas machacadas. Y la elevación será de un cuarto de jim de vino para el primer carnero. ¿Qué nos está hablando el Eterno? ¿Qué es lo que tenemos que presentar, amados, en ese altar? En las mañanas y en las tardes. Un sacrificio sabemos que hoy en día no tenemos, Beidamigdash, amados. Hoy en día no podemos pretender que ese sacrificio sea un sacrificio físico. Entonces, ¿qué hacemos? Viene la pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente no presentamos nada. No tenemos misbeak, no tenemos misbeak, altar. No tenemos Beidamigdash, templo. No tenemos ni siquiera un mishkan, una tienda de reunión. No tenemos ni siquiera en este momento el dominio total de la esplanada del templo en Yuruzalaya. Entonces, ¿qué? ¿Nos quedamos con las manos cruzadas? ¿Qué hacemos con este mandamiento que era por perpetuidad? ¿Qué es lo que pretende el Eterno que hoy en día hagamos? ¿Se acabaron los sacrificios? ¿Y qué con la sangre que derramó Yeshua? Amados, yo hago esa pregunta. ¿Qué con esa sangre? ¿Acaso esa sangre no es la que Él desea que presentemos en el misbeak? ¿En el altar de nuestros corazones? ¿Acaso no es la sangre de ese cordero la que Él desea que nosotros presentemos en las mañanas y al caer el sol en las tardes, al atardecer? ¿Acaso no es ese el sacrificio que Él desea que presentemos en ese lugar que Él desea que construyamos en nuestro corazón y en nuestros hogares? Y no solamente se tenía que presentar ese sacrificio, sino se tenía que añadir Se tenía que añadir aceite, se tenía que hacer libación, se tenía que presentar vino No presentarnos con las manos vacías, sino con cosas que poner delante del Eterno Por eso en las mañanas y las tardes cuando nosotros nos presentemos delante del Eterno No vengamos con las manos vacías Cantemos salmos para Él Entonemos himnos Cánticos Compongámosle poemas Compongámosle canciones Alabémoslo y exaltémoslo Hoy en día Hoy en día eso es lo que podemos hacer Porque todos estos mandatos estaban rigurosamente estipulados para el Beid Amigdash Pero en este momento el Beid Amigdash no está Pero seguimos estando nosotros Sigue estando Elohim y sigue estando su Cordero Que sabemos que es de su Amado Dice Amados El Eterno está a la puerta de ese lugar que nosotros construyamos Diariamente Está allí a la puerta en las mañanas Y está allí en las puertas en las tardes Esperando por nosotros Esperando que nos presentemos con ofrenda Esperando que nos presentemos con alabanza Con cántico, con salmo Con exaltación Esperando que presentemos nuestras plegarias de arrepentimiento Nuestras palabras de Teshuvá Juntamente con la sangre de ese Cordero que Él nos dio Y está allí esperando para hablarnos Si tú dices que nunca has escuchado su voz Si tal vez nunca te ha hablado o hace tiempo que no te ha hablado Y quieres escucharle Esta es la forma Esta es la forma de ir a que Él nos hable Presentarnos delante de Él Con ese sacrificio Presentarnos delante de Él Con la sangre de su Hijo, Joshua Dice Y allí me presentaré a los hijos de Israel Y el lugar Será santificado Con mi gloria Allí debemos reunirnos nosotros con Él Allí desea Él Encontrarse con nosotros como pueblo Santificaré pues El Miscán y el altar El Miscán Como así a Arón y a sus hijos Para que me sirvan Moraré entre los hijos de Israel Y seré el Elohim de ellos ¿Cuándo hará eso? Cuando nosotros Obedezcamos esas instrucciones que le dio Y cuando nosotros obedezcamos el presentar Ese sacrificio diario dos veces al día El sacrificio de la sangre de su Cordero De su Hijo Yeshua Y reconocerán que yo soy el eterno su Elohim Quien los libré de la tierra de Misraim de Egipto Para habitar entre ellos Yo, el eterno, tú Elohim Abagados, gracias Amados, ¿cómo aplicar esto que leemos? Muy sencillo De una forma muy sencilla No tenemos todo Tal vez no tenemos El lugar físico Pero tenemos nuestros corazones Levantemos pues Ese Miscán en nuestros corazones Esa tienda de reunión en nuestros corazones Allí en tu casa Escoge un lugar Donde vengas Y te pongas de rodillas Te postres delante de Él De tu Creador Con tu corazón abierto Y donde construyas un altar Un lugar donde presentar Sacrificio de alabanza Donde presentarte con las manos Llenas de alabanza De canto De exaltación Y después de venir a ser vidú Y de confesar tus pecados De decirle Perdónanos abagados Perdónanos Porque todos los días Intrigimos Todos los días Nos equivocamos Poder Presentar La sangre preciosa El sacrificio De ese Cordero El sacrificio De Jesús Jamás Abagados Que seas tú Recibiendo nuestro sacrificio Dos veces al día Que seas tú Recibiendo La sangre De tu Hijo Jesús A Hamashia Y seas hablándonos Allí En ese lugar Y que tú Mores Entre los hijos De Israel Y seas Elohim Para cada uno De nosotros Besén De Jesús Jesús